Amigos, información importante, buenas tardes, qué gusto saludarlos, información importante se genera acá en la comunidad de Piedras Negras, Malacatancito en la ruta interamericana kilómetro 153, antes de llegar a la comunidad de Ojecheje, acá ya se ha hecho presente el señor gobernador departamental Jorge Juan de León, quien en esta oportunidad ha acudido a dialogar con las personas que se encuentran manifestando debido a que existe molestia, malestar debido al mal estado en que se encuentra la red vial, específicamente del kilómetro 240 al 257 y también la ruta que conduce a frontera a la Mesía y la ruta RN9 Norte que conduce a municipios del área norte de este departamento del país. Es información importante, entonces no tenemos aún conocimiento en cuánto tiempo podría ya quitarse el bloqueo, acá creo que se encuentra un representante de la constructora, vamos a tratar de dialogar con él. ¿Cómo es su nombre, por favor, mi estimado? Yo no soy representante de la constructora, soy representante de Caminos. De Caminos, bueno, comente nos cuáles de la situación actual acá en este lugar. Sí, más que todo, ahí sí que llegar a un acuerdo para que se desbloqueen las vías, ya pues logramos platicar aquí con los representantes de los transportistas que se va a seguir trabajando en la CA1, que es el problema que tenemos desde el kilómetro 240 hasta la Mesía. Entonces, pues se ha llegado a un diálogo, hasta el momento todavía no hemos logrado ver si se van a habilitar las vías, ¿verdad? Pero estamos ahorita en este proceso, aquí con el señor gobernador, pues viendo qué solución le damos. ¿Ayer ya había maquinaria acá? Sí, fíjese que específicamente del kilómetro 240 al 272, perdón, al 252, es una ruta que es a cargo de caminos. Anteriormente, con años, pues había tenido un problema legal, pero ya se logró solucionar. Y al día de ayer, pues se trajo maquinaria para que se retomen los trabajos que se habían quedado ya suspendidos por años. Y, pues, todos los malos pasos que están en la entrada, que es Paragüewe, pues se van a asfaltar. Solo, pues, ya la empresa, pues ya empezó a traer maquinaria. Solo es a la espera de que, pues, empiecen a trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿por qué entonces se fue la maquinaria? Oye, ya estaban acá en el kilómetro 254. Pues fíjese que no les sé decir si realmente no están trabajando. O por lo mismo de los bloqueos traen maquinaria, pues no pueden pasar, no les sabría decir. Pero sí, ya tienen orden de empezar a trabajar. Bueno, sería eso. Muy bien, él es el ingeniero Mauro Orochón. Se encuentra acá, el representante de ECO a esta hora de la tarde. No tenemos conocimiento. ¿Cuánto tiempo podría quitárselos los bloqueos? Rápidamente, estamos en vivo y en directo. Coméntenos sobre esta situación. ¿A qué acuerdos han llegado con el gobernador departamental? Pues, estamos en pláticas todavía y haciendo un compromiso con él porque el representante de la empresa encargada del tramo del 240 al 257 nos está manifestando que ya está la maquinaria aquí y lo cual ahorita fueron a supervisar a los muchachos y dice que solo un patrón y un camión de volteo tienen ahí, lo cual entonces no nos da garantía de que esa maquinaria. Pues, no sabemos, tenemos que mandar a traer a los otros representantes de los otros grupos y las organizaciones para ponernos de acuerdo y que se decida que se va a hacer. ¿Hasta qué hora podría, de luego van a permanecer acá? Pues, vamos a estar aquí por tiempo indefinido, hasta que se llegue a un acuerdo. Bueno, estamos con los señores transportistas, estamos tratando de llegar a acuerdos, precisamente se les han hecho dos planteamientos a ellos, uno es precisamente que está el señor encargado de la empresa Architec, que es la que tiene a cargo el tramo que viene de Malacatancito hacia Las Vegas, ella les explicó cuál es el procedimiento, que es un contrato que está firmado hasta el mes de abril y cómo es que tienen que ir avanzando para poder ir realizando los temas, ellos quieren ver un poco más maquinaria trabajando, sin embargo, por el proceso técnico, él en este momento les está explicando que lo que incluye ahorita es la perfilación del tramo, es decir, limpiar, perfilar, dejar establecido para poder después echar el pavimento. En ese proceso nos encontramos en este momento, el segundo también proceso que se está hablando es el recapeo que va de acá de Las Vegas hacia La Mesía, que únicamente se avanzó en un pequeño tramo y hemos tenido comunicación ya con los señores, el señor ministro de comunicaciones, él les explicó ya vía telefónica cuál va a ser el procedimiento y esperamos con esto y ha tenido la solución. Y la tercera parte es que el día jueves se tendrá una reunión con el señor director nacional de caminos, el señor director de Covial y los miembros de las empresas para que ellos puedan darle respuesta a las inquietudes de ellos de manera directa y poder encontrar solución a los tramos, específicamente una inquietud que tienen ellos sigue siendo el tramo de tres caminos hacia Capsin, que pues tiene que avanzar, ellos piden de una manera más acelerada, en este momento ya el ministerio de comunicaciones se encuentra el día con todas las empresas, por lo tanto ellos deberían ya empezar y arrancar con los tramos. Muy bien, en torno a la maquinaria, señor gobernador, ¿cuándo podría ya iniciarse de bien nuestro trabajo? Sí, hoy están trabajando, es decir, ahorita lo que toca es la limpieza, la perfilación, la perfilación que es marcar dónde van a ir los carriles, digamos, establecer eso de acuerdo a las topografías que se tienen listas, se está levantando, tendrán que ingresar camiones para levantar ese asfalto que se está quitando que quedó o el balastro que se había echado y esperamos nosotros que ya en una semana, semana y media empiecen a trabajar ya con los temas de empezar a echar al asfalto estos primeros kilómetros y luego pues van avanzar hacia Malacatancito, es decir, de Las Vegas hacia Malacatancito, es correcto. Sí, gobernador, en el tema del bacheo de Las Vegas hacia allá, aquí sigue, ¿verdad?